Y hola que tal chicos sean bienvenidos otra vez a este hermoso, poderosísimo y famosísimo canal que es Free Desgasto. Ya saben, el canal que sube exclusivamente contenido de lo que es Free Fire. Y pues en este video estaremos haciendo, bueno no estaremos haciendo, estaremos probando el modo entrenamiento en Free Fire. Así que vamos a darle. Últimamente no había probado este modo, ya que como les había comentado en mi anterior video, me había ausentado bastante en el juego. Y pues aquí estamos, ¿no? Bueno, aquí como podemos ver, aquí está el box. Aquí está el campo de tíos, que lo han cambiado mucho desde que lo vi la primera vez. Bien, vamos en el apartado de armas. Creo que para esta ocasión voy a escoger, a ver, a ver cuál podría escoger la categoría de escopetas. Creo que la M10-14 me vendría bien en estos momentos. Prácticamente no voy a usar la MP40 porque quiero mejorar esta arma. La habilidad, quiero decir la habilidad. Bueno, en el apartado de estas cosas, creo que aquí no voy a agarrar nada. Aquí vamos a ver, la mochila nivel 3, los honguitos, creo que sí. También muchas de estas cosas. Déjame subir un poco el volumen. Ahí está. Vamos, compramos, compramos, compramos. Compramos, 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 compramos. Ay, hasta que se acaben estas cosas, creo que es hasta que va a durar el video. Y pues, ¿dónde iba después este modo de entrenamiento? Bueno, y aquí estamos. Creo que voy a utilizar la MP40 para la grande de la vacancia. Este tipo trae una excelente pared. Ay. Un momento, hermano. Ay. Voy llegando y ya me están partiendo la madre como siempre. Atentamente, atentamente. Tú te mueres porque te mueres. Cuidado, porque... ¿Dónde está el tipo? Está atrás de mí, está disparando. No te saldrás con la tuya, hermano. Toma, pero ¿por qué no se quiere morir este tipo? Híjoles, creo que está bugeada. ¿El arbusto? No sabía que se podían escoger arbustos en este modo de juego. Ahí tienes, hermano. Y... Prácticamente... Creo que la vamos a estar manqueando bastante. El secreto de esto es estarse más o menos cerca de lo que dice. Aunque... De todas maneras, termina asplonado. Creo que... El error viene de que no escogí un arma de larga distancia porque... Ahí tienes. Ahí, ¿qué fue eso? Ahí. Ahí. Les cuento que aquí donde digo se está festejando una especie de... Una especie de evento o algo que... Para los que no son de nuevo, creo que me entenderán que es de... O creo que no me entenderán porque... Ni siquiera yo sé cómo explicarlo. Bueno, y vamos... Ah, muerte, hermano, muerte. Ahí está. No había utilizado estas cosas. Ahí está. Otra vez. Y... Faltó una bala. Una bala. Estoy seguro que una bala. No te vas a escapar, hermano. De nuevo. Chin, 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 chin. Sí, como les comentaba... Últimamente pienso retornar a este tipo de juego. Ya saben, más para... Llegar a ese... Famoso, exclusivo, heroico. Creo que no muchos tienen aquí aquí. Ay, casi me mata. Vamos a curarnos. Te sube 20 de vida cada... Cada inhalador te sube 20 de vida. ¡Ve, chica! Y se murió. Estamos al tope, estamos al tope, amigos. Otro... Es la misma chica otra vez. No se murió. Bueno. Esta. Supo cómo defenderse en... La plástica, la plástica. Y te muerde, hermano. Más que nada, ando practicado en este modo de juego para cuando empiece... Cuando empiece el modo clasificatoria y poder llegar más fácil a ese tipo de rango. Ya saben ustedes, ¿no? Que creo yo que ustedes deben de ser muy buenos llegando a ese tipo de rango. Porque... A mi parecer a mí, como no he jugado un bastante tiempo... No creo que se me haga muy fácil. Así que... Por eso es que estoy aquí practicando para poder no manquearla después. Vamos, hermano, 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 hermano. Nos va a matar. Nos va a matar. Cúrate, por favor, cúrate, por favor. Y ahí estamos. Creo que le voy a llegar por detrás porque con estas armas de larga distancia no se puede muy bien. Y menos porque no le puse atributos a ninguna. Y tampoco sus ítems para aumentarles el daño, aumentarles el rango, aumentarles las cosas. Pues vuelven rotas a estas armas. Ahí viene otro, ahí viene otro. Pero... Tenemos que hacer esto para que queremos mejorar. ¡Uf! ¡Cabecero! Aquí hay otro. Vamos a puños, a puños. ¡Ay! Esa habilidad del arbusto está muy rota. ¿Ahí tienes? Vamos por aquí. Estas cajas se ven que... Están hechas claramente para que te disparen de abajo porque tú desde ahí no matas a nadie. ¡Ah! Vaya. Todos aquí pegan en la cabeza y yo, pues... Como estoy recién iniciado en el juego otra vez. No doy ningún cabecero. Quién sabe por qué. ¿Qué soy? No soy... No soy... No soy... No soy un jugador así pro. Soy un manco. A ver si tengo que va. Manco, manco, manco. Tengo que hacer entretener este video porque si no... ¿Qué caso tiene, no? No soy un jugador. 5 kills más. Y... Terminamos el video, amigos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacernos las mejores kills épicas que jamás hayamos hecho porque... Lo necesitamos, necesitamos esa... Esa valentía que... Últimamente se ha perdido por detrás de jugar. Y... Pues... Desaparece y desaparece. ¡Uf! ¿Qué fue eso? Creo que... Están festejando. ¡Ay! ¡Corre, hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Y se me acabaron las balas. ¡No, no! Y aparte me lo quito, no. Con que sí. No, este con... Nos curamos. Y lo matamos. ¡No! ¿En serio, en serio? No me creerán que están aquí festejando con todo. Cohetes, matracas. Parece un sí, porque yo me estoy en este momento. Nos faltan otras tres kills. Esa era mía, pero ya no es mía. Aquí viene. Excelente. Creo que podemos hacerlo. Podemos llegar a las 20 kills. Ahí tienes. Otras tres más. Dije que iban a ser cinco, pero... Mejor a las 20. Al cabo, pues no creo que sea tan difícil. Ya estamos aquí grabando, así que... Hay que lucirnos lo más posible. ¿Estará bien el volumen? Ah, claro que sí. ¿Y dónde estarán, hermanos? Ahí viene el siguiente. Y creo que no puedo dar la otra idea de aquí. ¡Uf! 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 Funado, hermano! Y como diría un sabio, si el enemigo no te llega por el frente, llégale tú por atrás. Aquí está. Ya ven, se los dice. No, esta chica se ve que... Se los dice aquí practicando. Y... Esos cabeceros, hermana. Hermana. Veo que no es cualquier jugador esta tipa. Aún nos faltan dos kills, así que... Hay que tratar de hacerlas. También he notado que antes no se podía poner chaleco y no sé ahora por qué se podrá así. De todos modos, todo te lo dan en la cabeza. Aquí está. Ahí tienes. Para que veas que con nosotros no se juega. Y les comentaba, estoy usando la... M10-14, que tiene dos atributos de velocidad. Para que así, si me encuentro uno frente a frente, funarlo en uno, dos por tres. Creo que en dos tiros se puede. Nada más que tiene que ser la distancia correcta, porque si no... ¡Ah! Este hermano se ve que no juega con armas de cortas distancias. ¿Por qué será? Y pues... Aquí estamos. Vamos para allá. Aquí estás, hermano. Con que no quiero morir. ¡Excelente! Y muerto. Y pues... Aquí se termina, ¿no? El video, ¿no, hermanos? Ya saben, suscríbanse, dejen su like. Que pronto estaremos regresando y trayendo contenido sobre este fabuloso juego. Y muéntenos. Y pues... Ya saben. Yo les digo, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!